Y señoras y señores, a modo de córner corto, va a pegarle de Arrascaeta, es el momento para que Uruguay se ponga a ganar en el San Carlos de Apoquindo, en el Estadio de la Católica. Viene Giorgian, centro, ¡cabezazo! Se lo perdió el cuate, se la sacaron justo al número 19, a punto de conectar ese envío de Arrascaeta. Llegó primero Kuccevic, es otro tiro de esquina que favorece a Uruguay desde la derecha. Sin docentes, no hay educación, sin educación no hay futuro, viva la educación pública. Empieza a desesperarse Chile tratando de ganarlo ante su gente, Uruguay lo tiene que aprovechar, la pelota que está, una regeta de nuestro fútbol, puede ser la solución para un partido cerrado. Se acomoda ahí en el cuarto de círculo, para pegarle a la pelota de Arrascaeta, va a venir Giorgian, esperan cinco camisetas blancas hoy en la noche, va a pegarle Giorgian, centro de Arrascaeta, adentro de Abujo, cabezazo, ¡suave! ¡Gol de chilena! ¡Gol! ¡Animal! ¡Gol! ¡Lo que te faltaba, Lucho! ¡Gol uruguayo! Lucho Suárez, siempre suave, oleador histórico de la selección celeste, le dejas una y te vacuna, y lo sufre hoy Lazarte, ese que alguna vez le dio la posibilidad de jugar en primera, hoy ve como Suárez, chilena, capturando la pelota después de un cabezazo, la manda adentro, era el momento, tenía esa sensación, que Uruguay se iba a poner adelante, Suárez y una barbaridad de gol, una elasticidad tremenda, para conectar la pelota, a los 34, si Dios quiere, vamos a terminar tercero, tercero, ¿quién lo diría? Si estábamos contra las cuerdas, que va a estar terminado, que va a estar acabado, Suárez, y otra muestra de jugador de jerarquía, ¡topo! ¡Qué bien le viene este gol a Suárez! Había participado en dos acciones de gol anteriores en el partido, allí, después del centro de Arrascaeta, el cabezazo de Araujo, y la pelota fue tomada de chilena por Luis Suárez, quien la metió en el arco del equipo chileno, y Uruguay se pone en ventaja para terminar este ciclo de Diego Alonso al frente de la selección, con cuatro victorias, ojalá se ver, ¿no? Hay muchas cosas para ver en el juego aéreo, en primera instancia, un hombre que le pegue bien en la pelota, Giorgio Andarracaeta, fue el encargado de ese envío, en segunda instancia, hay que ir a buscar el juego aéreo con gente efectiva, y de Doña en esa materia, ganó Araujo, y el pistolero, hablamos de Luis Suárez, en una noción de arco terrible, tremenda, de espaldas, metió a la chilena, dejó sin asunto a Cortés, que había atajado absolutamente todo. A los 33 minutos, Uruguay pone, en un partido donde no juega bien, el 1 a 0, y yo creo que en estos 10 minutos finales, ante un Chile desesperado, quebrado, aricaído, tiene la chance de aumentar las cifras en el marcador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Va a acercar Damián Suárez, pelota que va sobre el vértice, va dominando Maxi, Maxi Gómez para Damián Suárez, Suárez con el centro para Derracaeta, ahí está Giorgio, Giorgio para el zorro, por detrás Suárez, la tiene Damián, Damián quería meter para Lucho, rebotó, golazo, Valverde, eh, Valverde, ¿quién otro? Gol, golazo de Uruguay, Federico Valverde, tremendo tiro, un bombazo, Maidin Valverde con el estilo Valverde, con el sello Valverde, con los volantes que patean desde fuera del área, con Valverde, que ya ha demostrado que es un jugador completísimo. Hoy, si no es la figura, le pegan el palo, hemos encontrado con Valverde y Bentancur, un doble cinco, una mitad de la canta extraordinaria, salió a más de 100 kilómetros por hora, rebotó la pelota y Valverde desde la medialuna, sella una victoria fantástica de Uruguay, está bien, me parece que Uruguay fue más, y Valverde se cerró en paine de gol, para romperle el arco a Cortés, Uruguay 2, Chile 0, Pajarito Valverde a los 90, Toto. Un golazo impresionante de Valverde, que ha sacado disparos formidables en estos partidos. El otro día dejó cimbrando el arco de Perú en el estágio centenario. Hoy recibió de Damedo Suárez, una pelota que jugó Uruguay por derecha contra Rascaeta y Suárez, y le pegó el bombazo desde afuera del área, incrustándolo cerca del parante derecho. Notable actuación nuevamente de Valverde, como la había tenido también hasta que salió Ventancur en Uruguay. Señores, el golazo de Valverde, un remate de esos exquisitos, potente, bien dirigido, dejó sin asunto a Cortés, que apenas la vio pasar. Se dio cuenta cuando la pelota estaba adentro y la red se movía. Palabras aparte para lo que fue la recuperación de esa pelota de Yolanda Racaeta. El taco atrás de Maxi Gómez, y la tomó como venía esa volea de primera, la clavó junto al palo de Cortés el pajarito Valverde. Cerrando, sellando, una participación, partidos finales en esta eliminatoria realmente de lujo. Es destacar, Uruguay, cuarto partido consecutivo, dirigido por Alonso, cuarta victoria. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Autoservice Reina, comestible en lácteos y amarilla, todo para la carácter familiar. Asistamos todas las tarjetas, visitamos en Pedro Sainz, sumarán 5104-2511-7556. Autoservice Reina, vas a querer volver. La verdad que no logro distinguir a través del ambiente, esas banderas que se flamean en las tribunas, son de agradecimiento para una generación que le dio mucho Chile y que, como decíamos, hoy será la última vez que vean, por ejemplo, jugar a varios de los históricos o si, por lo contrario, los hinchas chileros están manifestándose en contra de una selección que no ha dado la talla en esta eliminatoria sudamericana y que va a terminar en el fondo de la bolsa con 19 puntos. Es cierto, llegando a la última fecha con alguna mínima chance, no dependiendo de sí mismo de la repesca, pero de todas maneras, el conjunto transandino cierra una generación que fue muy buena con dos Copas América, pero que lamentablemente no puede llegar nuevamente a una Copa del México. Sí, la expectativa estaba centrada en la cantidad de gente que vino a ver la selección de Chile, pero no vino el grueso de la afición chilena. Apenas 11.000 personas en un estadio exclusivo, con entradas tal vez un poco caras para ellos. Y acá este tipo de público habrá que ver si forma parte del reflejo fiel de la sociedad futbolística chilena. Esta selección de Chile, que ha tenido en algunas oportunidades hasta problemas de inconducta o de mala conducta, está cerrando su periplo, lamentablemente, al frente de la misma nuestro compatriota, ¿verdad? Que tomó ese hierro caliente cuando nadie lo quería. ¡Vamos, Jorge! Pazas, la nueva Pazal, y Ramioles, oventinos, Gnocchi, relleno, pastas, frescas, empanadas. Con más de 30 años de experiencia, los esperamos en la Virgen Costa 45-05, a los cuartos de Avenida Italia. Teléfono y envío 26-13-33-73. ¡Pazas, la nueva Pazal! Señoras y señores, Luz Topita, el final, Uruguay nuevamente ha ganado por la eliminatoria sudamericana. Completamos cuatro victorias de manera consecutiva en otros tantos partidos con Diego Alonso dirigiendo a la selección, que tomó un fierro caliente, que tomó una situación harto complicada, una papeleta dificilísima. Séptimos en la clasificación, con 16 puntos estábamos, y por más que obviamente teníamos a tiro el cuarto, estábamos cerca de la clasificación directa, el nivel futbolístico, el nivel anímico que mostraba la selección, era de mal en peor. Era una selección que cuando le convertían un tanto, se venía abajo, que era incapaz de levantar resultados, que es cierto, le había tocado un calendario difícil en octubre, que había tenido que jugar frente a Argentina y frente a Brasil de manera seguida, que había tenido que ir a la paz, a jugar a la altura, pero de todas maneras hubo un cambio magistral, rotundo, con el cambio de técnico, y con Diego Alonso a la cabeza, Uruguay termina metiendo 12 de 12, se necesitaban 9 para poder llegar al Mundial, se lograron, se clasificó una fecha antes, y hoy, ya clasificados de manera directa, Uruguay derrota 2 a 0, al conjunto de Chile en San Carlos de a Poquito, Luis Suárez de Chile en a los 33, y un golazo de Valverde también en el minuto 90, con un bombazo, marcaron lo que dan cifras definitivas al marcador, felices, contentos, que festejen en todos los departamentos del interior del país, que se celebre en todos los rincones de nuestra patria, porque Uruguay llega con un espíritu competitivo, Uruguay, por más que faltan 7 meses, llega con trabajo, es cierto, porque hay mucho para arreglar, pero por lo menos, con una sensación de equipo, con una sensación de haber cambiado la pisada, con una sensación de jugadores frescos, con una sensación de futbolistas, que han cambiado, para el bien del conjunto celeste, para el colectivo charrúa, y que nos vienen de maravilla, ¡Toto! Dale vos otra noche, ¡Qué alegría para el pueblo futbolero! Fenomenal ciclo, con Diego Alonso, en la conducción técnica, agarró al equipo séptimo, con 16 puntos, conquistó los 12 que disputó, ganó afuera, contra Paraguay, en la siempre difícil ciudad de Asunción, ganó afuera, a Chile, también un rival que siempre nos complicó la vida, en los últimos tiempos jugando como local, ganamos en casa, una goleada estupenda, frente a Venezuela, el otro día, sin jugar bien, pero se ganó, el partido frente a Perú, creando, ahí situaciones, aparte de la del gol, aquel bombazo tremendo de Valverde, que dejó simperando el horizontal, bueno, creo que el trabajo de Diego Alonso, con el propio Ortega, y toda la gente que los ha secundado, ha sido realmente fantástico, ¿cuánto hace que Uruguay, no ganaba cuatro partidos seguidos en una eliminatoria? Aparte, reitero, agarraron en el fondo de la bolsa este equipo, muerto, había perdido, por goleada con Argentina y con Brasil, perdió por goleada con Bolivia en La Paz, estaba destruido este equipo uruguayo, puso hombres nuevos, que jugaron en muy buena forma, el caso de Rivera, por el selector izquierdo, el caso también de Fenistri, por el sector derecho, la presencia en el equipo oriental, jugando sueltos de dos volantes excepcionales, como Valverde y como Bentancur, también la posibilidad que manejó el técnico allí, de introducir otras variantes, que le dieron muy buen resultado, hoy tengo que decir, que Coates jugó mejor de lo que yo esperaba, muy mal partido de Viñas en la marca, no pudo nunca con Montesino, que fue una pesadilla para la defensa del equipo uruguayo, y bueno, ahí estamos, en esta ciudad de Santiago de Chile, en la que tanto nos ha costado en los últimos tiempos ganar, Uruguay ha culminado su actuación en la eliminatoria, con cuatro triunfos en cuatro presentaciones, y dejando una sensación de equipo sólido, convencido de lo que hace, que tiene un técnico que sabe lo que quiere, que ha puesto a algunos jugadores, aún contra lo que nosotros podríamos pensar, en que le dieron a Uruguay, la posibilidad de estas victorias, no estábamos de acuerdo, con la integración del sector izquierdo, allí de la defensa del equipo uruguayo, y tampoco con la presencia de Cavani, porque Cavani no estaba, evidentemente, había jugado 25 minutos en dos meses, en el Manchester United, y hoy, bueno, se vio claramente, que no estaba, y salió lesionado, a los 27 minutos, una vez más, ese, es el problema más grande que tiene Uruguay, ha clasificado notablemente, con este trabajo, formidable, de Diego Alonso, y de, el propio Ortega, ahora, el asunto es, qué va a pasar, con Luis Suárez, qué va a pasar, con Cavani, qué va a pasar con Pelistri, dónde van a jugar, lo importante es que estén en algún lugar, en donde se les permita, competir asiduamente, y tener ritmo de competencia, para llegar al Mundial de la mejor manera, se ha mejorado mucho, en la función defensiva, también en la mitad de la cancha, con un trabajo extraordinario, de Valverde, y de Ventancur, en estos últimos partidos, hoy, correcto, lo de Torreira, que incluso, hasta tuvo, una posibilidad, de materia ofensiva, en una acción, que llevó a cabo, con Luis Suárez, sobre el largo del conjunto chileno, en fin, creo que es como, para estar muy contentos, pero a la vez, estamos preocupados, por lo que decíamos ya, en la emisión previa, de hoy, Marcelo, qué va a pasar, después de junio, dónde va a jugar, Suárez, dónde va a jugar, Cavani, dónde va a jugar, Pelistri, eh, estarán, en condiciones, de llegar al Mundial, como para, poder, brindarle, toda su capacidad, a la selección uruguaya, no habrá más lesiones, de José Magiménez, que por suerte, en este último tiempo, no estuvo lesionado, yo creo que lo de hoy, tampoco se debe, a una lesión, me parece, eh, por lo menos no, no ha sido expresado así, por parte de la gente, de la selección, pero lo real, es que Uruguay, termina, la eliminatoria, de una manera, inmejorable, y para mí, inesperada, si le tenía confianza, a este cuerpo técnico, jamás pensé, que podíamos hacer, 12 puntos en 12, eh, el patrón Mermúdez, emite sus conceptos. Señores, se fue la eliminatoria, para Uruguay, y como nunca, se fue, de una manera, redondita, espectacular, preciosa, faltaban cuatro partidos, estamos en zona complicada, ganamos los cuatro. En estos momentos, todo el mundo, hablan de, Adigo Alonso, hablan del cuerpo técnico, y yo, en primera instancia, tengo que hablar, de lo que fue, una actuación, valiente, de la dirigencia, del fútbol uruguayo, cuando le dio, un corte, que era, voz populi, yo diría que, buena parte, de la afición uruguaya, pero, gran parte, de la afición uruguaya, pedía gritos, que, el ciclo anterior, se diera por terminado, costó muchísimo, muchísimo, costó, tomar, el toro por las guampas, tomar, el asunto, el pulso, las riendas, en definitiva, se, toma la decisión, muy controvertida, por muchos, demasiados defensores, quedaban, aún, manejando, lo que había sido, el proceso anterior, el ciclo anterior, yo, por eso, no quiero hablar, porque, si hablo de proceso, tendría que, haber quedado la selección uruguaya, bien ubicada, en la tarde de posiciones, con buena generación, de futbolistas, y nada, eso confesió, quedó tierra de nadie, quedó tierra arrasada, en la selección uruguaya, tomó, la rienda del asunto, Alonso, que se le exigía a Uruguay, clasificar, se le exigía a Alonso, y a los futbolistas, que Alonso eligiera, que hizo Alonso, por circunstancias, que son ajenas a su decisión, seguramente, se vio obligado, a colocar a Rochette, en el arco, aparece Pellistri, como figura, que nunca había sido, ni siquiera, nombrada, y algunos toquecitos más, que le dio a la selección uruguaya, y sobremanera, un técnico, que de afuera de la cancha, le diera ánimo, le diera orden, le diera autoridad, a la selección uruguaya, se le veía gritar a Alonso, por lo menos, se le veía enojarse, se le veía ponerse contento, con las cosas que sucedían o no, cuando Alonso toma la selección uruguaya, Uruguay estaba séptimo, ahora quedó tercero, pero lo que más me complicaba, era que estando cuarto Uruguay, uno veía la tarde de posiciones, y Uruguay tenía Nungola Verash, menos dos, duele, es lastimoso, estar compartiendo la tercera colocación, o la cuarta, según como se le vea, en una clasificación mundialista, y estar con la diferencia, de dos goles abajo, desde que Alonso tomó la selección uruguaya, con la diferencia de menos siete, menos siete, quedamos en cero, ocho goles a favor, y un solo gol en contra, jugamos bien esos cuatro partidos, no señor, no me gustó, no me conformó, pero que le voy a pedir, de jugar bien a la selección uruguaya, cuando había que sumar de a tres, que le voy a pedir, de destacarse, o de buscar protagonismo, yendo a jugar de visitante, o de local, cuando no lo tuvimos en toda la eliminatoria, cuando la única preocupación, que existía, en el cuerpo técnico, de la selección uruguaya, era, limitar, o minimizar, al rival, y yo me pregunto, hace rato largo, por los años que uno tiene, no he visto una eliminatoria, tan flaca, tan pobre, como esta, por lo menos en este formato, donde todos juegan contra todos, y prueba de ello es, que, en la última jornada, se resuelve la quinta posición, que, Brasil y Argentina, se despegaron, y se clasificaron, con mucha antelación, aún debiendo, un partido, entre ellos, no fue una buena eliminatoria esta, ni en el concierto general, ni en el concierto, cerramos bien, la eliminatoria, si, la cerramos, con cuatro partidos jugados, los últimos, tal vez lo más importante de todo, estando sumergidos, estando metidos, en el fondo de la bolsa, más cerca del final, que de la parte delantera, de la tabla de posiciones, y terminamos, y terminamos, terceros señores, en la tabla general, para la clasificación del Mundial de Catar, si lo que hemos logrado, esta eliminatoria, alcanza para el Mundial, le digo desde ya que no, pero ahora hay tiempo, y hay tranquilidad, para poder trabajar, que piensa uno, el mejor de los criterios, para Alonso, el mejor criterio, para Dios Rodríguez, para su cuerpo técnico, una dirigencia, que ha respaldado, a su cuerpo técnico, una dirigencia, que supo tomar, cartas en el asunto, que supo cortar, en el momento, que había que cortar, porque ya no había más mañana, creo que fue tarde el corte, pero, a pesar de ello, y en las últimas de cambio, se mandó el cambio, en el momento justo. Señores, los primeros conceptos, de los comentaristas, esta noche de cristal, del toto, de Bermúdez, simplemente, el tiempo, como en la vida, da, quita razones, bueno, le dio la razón, a quienes cambiaron, y nos dio la razón, a los que pensábamos, sin olvidarnos, del agradecimiento, por el orden, que se hizo, con la conducción, del maestro Tavares, por, todo lo que se ganó, en cuanto a que los jugadores, volvieran a querer, defender la camiseta, ser este, desde lo futbolístico, entendíamos, desde hace mucho tiempo, todos los integrantes, o la gran mayoría, por no, este, colocar, a este equipo, tan amplio, deportivo, que debía haber un cambio, en la conducción técnica, porque desde lo futbolístico, habíamos desaprovechado, por ejemplo, a dos delanteros, que el mundo, nos ha envidiado, durante muchos años, Suárez y Cavani, porque no le hacíamos el juego a ellos, porque no jugábamos bien, y porque podíamos hacer, otro tipo de juego, pero bueno, Uruguay, cortó tarde, pero a tiempo, y se metió en el Mundial, ¡vamos Jorge!